Y en la línea telefónica se encuentra el virtual gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que nos regale unos minutos en este día ajetreado. Qué gusto, Pablo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Jaime, muy contento. Muchas gracias por el tiempo. La verdad es que feliz. Vivimos un proceso democrático en Jalisco con una participación muy alta y bueno, pues vimos a familias, a jóvenes que salieron a votar y afortunadamente con un buen resultado para Movimiento Ciudadano, para nuestro proyecto rumbo al gobierno del estado de Jalisco. Afortunadamente la ventaja incluso ha venido creciendo y bueno, pues ya anoche o más bien yo diría esta madrugada el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el propio Instituto Nacional Electoral en este conteo rápido, nos dan una ventaja entre siete y nueve puntos porcentuales que estamos seguros que se va a ampliar a lo largo de las próximas horas. Hoy por la mañana, incluso también en la mañanera, la propia secretaria de Gobernación refirió que Jalisco había sido ganado por Movimiento Ciudadano y bueno, pues María Alcalde respalda ya también este triunfo y es algo que nos da mucho gusto. Entonces, para entender también la complejidad del estado de Jalisco, pues Jalisco también pide continuidad con Enrique Alfaro, con lo que ha ocurrido en la última administración, en los últimos años de ejecutivo local. Efectivamente, Jaime, hemos hecho buenos gobiernos en Jalisco y esto es lo que la gente ha respaldado en el proyecto estatal. Incluso, además del gobierno del estado de Jalisco, hemos ganado municipios como Guadalajara, como Zapopan, como Tlajomulco, como Tlaquepaque, como Lagos de Monteno, que son significativos en la vida económica y social del estado, pero muy representativos para mí, porque tanto Guadalajara como Zapopan tuve el honor de gobernarlos durante nueve años continuos. Seis en Zapopan, tres en Guadalajara y bueno, pues este proyecto se ha visto respaldado por estos dos grandes municipios y muchos otros que nos ponen hoy a la cabeza para tener un muy buen gobierno en el estado de Jalisco. Pablo, con estos números, ¿qué congreso estaría trabajando con usted? ¿Cómo se conformaría? ¿Ya podemos tener una película de lo que estaría sucediendo en el congreso local? Estamos esperando todavía la conformación de cómo quedará el congreso local. Esto lo informará el Instituto Electoral. Esperamos que entre el viernes al domingo, pero la realidad de las cosas, hay un efecto, Jaime, que se dio en el que se dio en el estado de Jalisco, de que la parte legislativa, digamos, quedó muy pulverizada entre las distintas fuerzas políticas y la parte ejecutiva, es decir, el gobierno del estado de Jalisco y las presidencias municipales más grandes del estado han quedado para Movimiento Ciudadano. Fue un efecto, pues, de un voto, pues, diferenciado que se da en el estado de Jalisco y bueno, pues yo he puesto a disposición absolutamente todo mi diálogo, toda mi capacidad de negociación. Hoy por la madrugada recibí la llamada de la candidata de la coalición PAN-PIN-TR del gobierno del estado de Jalisco, reconociendo mi triunfo y una invitación mía a sumarnos a una mesa de diálogo. Y yo he puesto también a disposición de la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinman, que seré un gobernador de acuerdos, un gobernador que vea siempre por el interés de las y los jaliscienses. Yo no soy de confrontación, no soy una persona que me gusta el peito, por lo contrario, me gusta generar acuerdos y así vamos a trabajar con el nuevo gobierno de la República. Le piden, le piden a Claudia Delgadillo, reconozca el triunfo. Pues sí, mira, esto es verdaderamente de lamentarse porque por un lado la candidata de Morena no quiere reconocer los resultados que nos dan amplitud de ventaja y por el otro lado el propio gobierno federal de Sujén ha reconocido nuestro triunfo. Esto es completamente ilógico y bueno, pues claro, yo entiendo que ella está viviendo un duelo por su derrota. Hay que darle un tiempecito para que las aguas se calmen y bueno, después ofrecer un diálogo fraterno, sobre todo por el bien de nuestro estado. Pues Pablo Lemus, mucho éxito, ya estaremos muy pendientes de lo que sucede el miércoles, de la entrega de la carta de mayoría y todo lo que, la constancia de mayoría y todo lo que va a venir en este nuevo reto que va a estar enfrentando Pablo y le deseamos mucho éxito, como siempre que hablamos con algún candidato que pide el voto popular. Cuídese mucho y que esté muy bien y gracias por estos minutos. Gracias Jaime, un abrazo desde Jalisco. Hasta pronto, hasta Jalisco, Pablo Lemus.